Hola que tal, soy Chema, bajista de Six de Fe Hola que tal, yo soy Balú, vocalista de Six de Fe Te invitamos a este 18 de octubre al primer congreso nacional de Radio María Y la familia, no puedes perderte, es el primero de muchos Donde estaremos compartiendo parte de nuestro segundo material No puedes perdértelo, afíete hoy, apúntate Tienes que estar con nosotros hermano, por favor no pierdes la oportunidad este 18 de octubre Six de Fe, siempre para la gloria de Dios y Radio María Paz